Hola, hoy vamos a ver historias por el profesor Mauricio. Hoy vamos a ver las historias por el profesor Mauricio. Lo que vamos a aprender hoy es explorar un libro de cuentos infantiles ilustrado, seguir la lectura en voz alta de un cuento, comparar las emociones que se presentan dentro de la lectura de un cuento y participar en la escritura denunciada. Y ahora vamos a ver las partes del libro. Primero vamos a analizar las partes del libro. Title, author, and copy. Es el título, el autor y la portada. En la parte interna del libro encontramos Pictures, Text, and pages. Encontramos imágenes, texto y las páginas. And now, let's guess the story. Y ahora vamos a jugar Adivina la historia. Bien, vamos a jugar un poquito con con los diferentes cuentos que conocemos. Are you ready? ¿Estamos listos? Bien, comenzamos. Te voy a mostrar una imagen y me tienes que decir a qué cuento pertenece. Te voy a dar unas opciones y el reloj nos dirá cuándo tenemos que detenernos. Little Red Riding Hood, Rapunzel, or Pinocchio. Very good, y de Rapunzel. Are we ready? Let's start. ¿Estamos listos? Vamos con el siguiente. Look at the three houses. Who it belong to? Mira las tres casitas. ¿A quién pertenece? Aladdin, the three little pigs, Snow White, and the seven dwarves. Very good, three little pigs. This little fish is from which story? ¿De dónde es este pequeño pescadito? Snow White, and the seven dwarves, the little mermaid, or Cinderella. Very good. It is the little mermaid. Look at the rose. It belongs to... Mira, observa esta rosa. ¿A quién pertenece? The three little pigs, the little mermaid, or Beauty and the Beast. Very good. It is Beauty and the Beast. This character belongs to... ¿Este personaje pertenece a qué cuento? Pinocchio, Peter the Red Riding Hood, or Rapunzel. That's right. It belongs to Pinocchio. Muy bien. Pertenece a Pinocchio. This delicious candy house. It belongs to... ¿A quién pertenece esta deliciosa casa de dulce? Peter Pan, Hansel and Gretel, or Pinocchio. Time's up. Very good. It's Hansel and Gretel. The little monsters belongs to... Which story? ¿Qué personaje es de este cuento? The color monster, Peter Pan, or Pinocchio? Very good. It is the color monster. Este personaje pertenece al monstruo de colores o color monster. These little hands belong to... ¿Esta pequeña mano pertenece a qué personaje? How the Grinch stole Christmas, Harry Potter and the Sorcery Stone, or Pinocchio. ¿A quién pertenece la mano de este personaje? ¿En qué cuento lo encontramos? Very good. How the Grinch stole Christmas. Y es del personaje de Grinch y está en el libro de How the Grinch stole Christmas. And now, let's see the parts of a story. Y ahora vamos a ver las partes de un cuento. Tenemos characters. Characters son los protagonistas del cuento o personajes que salen en un cuento. Estos son... Princess, que es una princesa. Prince, que es el príncipe. Witch, que es la bruja. Wizard, que es un mago. Knight, que es un caballero. dragon, un dragón. Fairy, una hada. And monster, un monstruo. Estos son algunos de los personajes que podemos encontrar en un cuento. Now the settings. Y ahora, settings, o son los escenarios donde pueden ocurrir los cuentos. Aquí te menciono algunos, nada más. In a house, en una casa. In a castle, en un castillo. Forest, en un bosque. Hill, en un pequeño cerro o una colina. In the ocean, en el mar. And in the jungle, en la selva. Recuerda que estos son solamente algunos de los escenarios que encontramos en los cuentos. Puede haber muchos más. Nuestra trama se divide en tres partes. Beginning, middle y ending. Beginning, que es el inicio de nuestra historia. Middle, que es lo que ocurre, que es el desarrollo que se está dando. Y ending, como termina la historia. Por ejemplo, si observamos aquí, we can see the three little pigs. Podemos encontrar a los tres cochinitos. Estos tres cochinitos, beginning, que es el inicio donde los presentan en el inicio del cuento. Middle, que es cuando aparece el lobo feroz y derriba sus casas. Y ending, como termina el cuento. A la trama, que se le conoce como plot, la podemos encontrar en estas tres partes. Entonces, existen algunas frases las cuales utilizamos para todos los cuentos. Como había una vez o hacía mucho, mucho tiempo. Y estas son once upon a time, había una vez, a long, long time ago. Significa había, hace mucho, mucho tiempo. Y tenemos algunas frases para terminar los cuentos que son más comunes que otras. es live happily ever after y vivieron felices para siempre. And the end y el fin. Por si les encontramos estas frases en los cuentos, ya sabremos qué significa. And now, we are going to read a story. Y ahora, vamos a la sección let's read a story. Vamos a leer un cuento. Now, we are going to see a story about Presto. Ahora, vamos a ver un cuento. Se llama Presto. So, pay attention. First, we are going to see the vocabulary we are going to use. Primero, vamos a utilizar el vocabulario que vamos a ocupar para este cuento. The actor. Repite conmigo. The actor. Que es el teatro. Magician. Magician. Que es el mago. Rabbit. Rabbit. Que es el conejo. Tangle. Tangle. Que es estar amarrado. O enredado. Rope. Rope. Esta es la cuerda. Chase. Chase. Perseguir. Carrot. Carrot. Que es la zanahoria. ¿Listo? Estas palabras las vamos a ocupar junto con las siguientes. Happy. Happy. Cuando estamos felices. Felices. Sigh. Sigh. Cuando estamos tristes. Hungry. Hungry. Que es estar hambriento. Angry. Mmm. Angry. Que es estar enojado. Scared. Scared. Asustado. Bored. Aburrido. Bored. Aburrido. Sleepy. Sleepy. Que tenemos mucho sueño. Ok. These are the... Some moods we can find in the story. Estos son algunos estados de ánimo que podemos encontrar en el cuento. Ok. Let's start now. Empecemos con nuestro cuento. Presto is a famous magician. He works in a theater. Alec is a rabbit. He is hungry. Presto es un famoso mago que trabaja en el teatro. Alec es su conejo. Él está hambriento. Presto practises magic with his special hats. Yum. Presto es worried. The show is starting in the theater. Alec wants his carrot. Yum, yum, yum. Presto es ready for the show. Presto es hungry. Where is Alec? The rabbit wants his carrot. But Presto wants his magic show. Alec is happy. He sees the carrot. Alec is sad. The carrot is now a flower. Oh, no. Ping. Alec teaches Presto a lesson. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ah! ¡Ay! ¡Auch! Alec has presto arm. Presto screams. ¡Ah! ¡Ups! Por eso Chase Alec in the theater. Presto get tangled in a rope. ¡Auch! ¡Auch! Suddenly, the rope breaks and Presto falls. ¡Ah! Presto is scared. ¡Oh, no! Presto is falling. Alec helps Presto with the hats. ¡Auch! Presto is sad. The people love the show. ¡Hooray! ¡Hooray! Alec is angry and he quits. Presto is surprised. What does the rabbit want? Presto and Alec and Alec are happy now and Alec eats his carrot. The end. Well, now we are going to do an activity of Felix. Ahora vamos a hacer nuestra pequeña actividad de Felix. Te voy a poner esta imagen y te voy a pedir que la pongas este, que la copies en tu cuaderno y la dibujes. la ilustres en. Our activity story. Nuestra actividad del cuento. En este formato te voy a pedir que lo copies de manera horizontal en tu cuaderno y que llenes con letra y dibujos la información que te estoy solicitando. vamos a empezar. Title. ¿Cómo se llamó el cuento? Characters. Aquí me vas a escribir y dibujar el personaje o los personajes de los cuentos. Settings. Aquí te voy a pedir que me dibujes y me escribas el lugar donde ocurrió o los lugares donde ocurrió el cuento. Cover. En Cover me vas a dibujar la portada del libro o del cuento como a ti te hubiera gustado. Begin. El inicio del cuento aquí me lo vas a dibujar. Middle. El desarrollo del cuento algo representativo. Un dibujo que sea referente al desarrollo del cuento. Y Ending. ¿Cómo termino el cuento? Activity Characters. Characters. Aquí te voy a pedir que copies en tu cuaderno algunos de los personajes que aparecen en los cuentos. Activity Settings. Aquí te voy a pedir que tú escribas y dibujes los escenarios de algunos de los cuentos que vimos. Activity Settings.